¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Quellico. Yo soy Asher y me acompaña mi primo hermano Manolito. Amigo hermano de nuevo juntos. ¿Y qué ocasión Manolo? Para probar el Twinkie Dalmata, uno de mis grandes favoritos. Hay mucha gente chocotorrista, pero nosotros en casa nos autonombramos dalmatistas. Aparte el primer Quellico de 2021, iniciando con un gran, gran pastelillo de tiendita. Esto es Brodes Quellico. Me comenta Gavivero que es el segundo Manolo, porque tuvimos rosca. Es el primero editado. Así es, sí es verdad. Siempre hay que cabildear el argumento. Nos acompaña la jueza de hierro, que seguramente va a hacer trisas cualquier argumento preferencial que tengamos hacia el Twinkie Dalmata. Pero todo entendido que sí, medio le gusta. Yo hasta la fecha no conozco a alguien que realmente sea contrario al Twinkie Dalmata. Posiblemente no sea su favorito, pero tampoco lo odian como al Chocotorro. Yo sí. ¿A poco sí? A mí no le gusta. Sí, no le gusta aquí a la segunda cámara, no le gusta. Se queda ser el interesante. Tengo desde el 97, yo creo que no me como un Dalmata. Sí, y Gaby está cercana al año correcto, porque fíjense que con el lanzamiento de la película 101 Dalmatas, la que todo mundo describe como la de Glenn Close, que es esta versión live action producida. Sale Doctor House. Sale Hugh Glory también, claro que sí. Producida por John Hughes, famoso por The Breakfast Club. Ahí, pues, esta peli la rompió en México, no sé si te acuerdas. Sí, no, durísimo. Pues es que también Glenn Close es alguien muy querida acá en México y aparte Siento un Dalmatas siempre ha tenido una buena aceptación en la sociedad mexicana. Sí, lo chido del pastelillo como tal es que es una, nace precisamente con este, por la película, o sea, hubo ahí una licencia de la película. Claro. Con Twinkie y, pues, lo chido está en que es algo que México lo adoptó y ha permanecido hasta 2021, entonces, eso quiere decir que no somos los únicos mexicanos que disfrutamos del Twinkie Dalmata y que ha estado, pues, ha sido favorito de todos los mexicanos y que por eso lleva, ¿qué? 25 años. 25 años ya. No mames, 25 años del pinche Twinkie Dalmata. Por cierto, también es que si te pones a hacer una rápida e imprecisa investigación acerca de cuántos pastelillos han tenido perros en su envoltura, pues Twinkie Dalmata es de los pocos, digo, ya no lo traen por obvias razones, ¿no? Ya de nuevas reglas en la comida en México, pero el tema es que si acaso yo me acuerdo de Twinkie Dalmata o el Pipucho, ¿no? Que también era un perro. El Piqué. Manolo. ¿Voltea, voltea? ¿Cómo se dice? Pipucho. Pipucho. Pues así se llama, qué bueno que no hay versión femenina del pastelillo, ¿no? Sí, qué bueno que no hay. El Pipucho era un similar, pero creo que era como si entre Dalmata y Flippi generaran un pastelillo. Ese era el Pipucho. Flippi. Porque era, sí me acuerdo que era como galleta blanda, pero el Chispas era como de colores. ¿Sabes cuál era una cerdada del bombonete, Manolo? Ese sí. Y exitosísimo. Hay que poner el bombonete en algún episodio de Kejiko. Fíjense que... O sea, bombonete es ese producto de Tianeta que la banda que ya lleva así como manos ocupadas con la exil alcanza a llevarse una bolsita de bombonete. Que valen como cincuenta centavos. Sí, valen una madre. Me acuerdo que cuando sale la peli esta de Glenn Close de 101 Dalmatas, una de las cosas más cabronas que pasó en el país, es que yo siento que fue una de las primeras películas que tomó por completo el aspecto de tener todos estos productos de licencia. Yo me acuerdo que las jugueterías estaban llenas de... No me acuerdo si eran los 101 pinches Dalmatas, pero me acuerdo que... ¿Cómo se llama? Pongo y Perdita se llaman las... Bueno, la perrita y el perrito. La pareja principal de Dalmatas de la peli. Pero estaban... O sea, tú puedes comprar cualquier peluche de cada uno de los perritos. Entonces, me encantó que tuvieran como el protagonismo no solo como un número, lo siento, un Dalmatas, sino que también había como favoritos. Pero sí había como manera de hacer algo tipo Pokémon, en el cual sí tenías como el nombre de cada uno de los perritos y siendo de la misma raza, cada uno tenía como sus particularidades. Que si la colita de un color, que si el pinche hocico lo tenía de otro. O sea... Es como pitufos. Ajá. Ajá. Eran temáticos. Sí, estaba bien. Estaba padre. Digo, yo recuerdo haber visto en el cine la peli, pero no recuerdo que me haya marcado. Lo que sí sé es que, pues a muchos conocidos, siento un Dalmatas de Glenn Close. Es algo imperdible, güey. O sea, realmente es un clásico, ¿no? Sí, sí. No, incluso la peli del 61, que está cumpliendo 60 años. 60 años ya de la peli. Pues también, en lo particular, es de mis favoritas de Disney. Y la canta el cabrón. A tal punto, que no recuerdo si en el primer viaje a Japón la vi en el avión. No mames, mano. Pues la vi disponible y dije, pues me la voy a echar. Y la tengo muy presente porque, curiosamente, como que mi hermano chico, Betito, un abrazo a Betito, también la veía muchísimo. Entonces, yo como que yo alcancé a ser ese carnal que todavía ve a pelis con su hermano menor. Entonces, como que veíamos, siento un Dalmatas, no sé, un par de veces por semana en algún momento de mi vida. Gran trazo, ¿no? El peludito. Sí, como peludito. Muy tipo Aristogatos, o también similar a La Dama y el Vagabundo, un poco por ahí. Pero de estas pelis de Disney, que es puro lodazal, ¿no? O sea, que son puras escenas en lodazal. Y una y muy interesante, siento un Dalmatas del 61. Es el momento tenso en el que un perrito nace muerto. Y Roger, el dueño de Pongo, lo revive a puro tallado tipo Miyagi. Ah, sí. Y revive al perrito. Gran momento, güey. Gran momento. Y también después de Bambi, pues ya no sabíamos si confiar en Disney o si nos iba a traumar de por vida con sus mamadas. Pero, volviendo al tema del Twinkie, fíjense que por ahí de los 30, tengo entendido, sale el primer Twinkie. Era de plátano, güey. Que digo, poco a poco, como que mi percepción del plátano, sobre todo con el chicle motita, ha ido cambiando. Que sed, pura sed daba ese chicle. Pura sed, güey. Tiene sentido que impulsaran el plátano porque en ese entonces había mucha presencia norteamericana en los países, bueno, estadounidenses, en los países bananeros, que hoy se les llama de manera despectiva, que, bueno, es medio un error llamarlos así. Y curiosamente impulsaban mucho el consumo de plátano, ¿no? Porque, pues, eso abunda en la región. ¿No me decían que había un sabor, un tipo de plátano que estaba como extinto, cabrón? Que era realmente el sabor que, por ejemplo, cuando probabas un chicle motita. ¿Cuál era el dominico, el chiquito? Se supone que todo el sabor de plátano artificial está basado en un plátano que se extinguió. Ese. El plátano manzano. Porque algo hubo... Y el dulce de plátano siempre tiene como ese sabor. Al payaso como el plátano. Todo lo que es plátano artificial tiene el sabor al plátano que se extinguió. Por eso cuando pruebas el plátano artificial y el plátano normal, saben completamente distinto. Mire, ¿y pasaba lo mismo con la uva? Pasaba, no recuerdo... La uva verdadera se extinguió porque la uva natural no sabe a la uva morada. Y lo que dicen es que en unos años el sabor del plátano que conocemos ahorita, en unos años va a cambiar. Entonces la gente no va a conocer el sabor de este plátano. ¿Y tú cuáles has quedado a la dieta del potasio? Mucho plátano y un chingo de sentadillas de ahí. Otra vez al burro. Uno no puede estar presente aquí sin... Ya nos habíamos tardado. Ya, ya, ya. Ya habíamos dicho mucho plátano. Sí, miren, ya déjense mamás y abran su pinche Twinkie Dalmat. Pero vamos a abrir este... A ver, dice caducidad 13 Feb. Acá dice 13 Mar. A ver, prefiero 13 Mar. Déjate, doy uno de los chidos. Acá muéstralo. Mira. 20 Feb. Tiene una guayita de perrilla. Todavía hay referencia, ¿no? Todavía. Sí, no, pues las pecas, ¿no? La manchita del Dalmat. Hasta que tenemos un tío en común que... ¿Te acuerdas que por el furor se compró un Dalmata? Sí, por el furor. ¿Sigue vivo? No, ya salió unos años. Mira, este... Vamos viendo cuál de los Twinkies sale menos puteado. Es complicado, sí. Sin duda es complicado que salga intacto un Twinkie Dalmat. Mira, este... Ah, no, lo iba a abrir para tierra, pero no le gusta. Sí, ¿por qué se llaman Dalmatas? O sea, con qué derechos... Están bien tristes. Sí. Con qué derechos se llaman Dalmatas. Antes sí estaban mejor empanizaditos de chispas. A ver, te pon los tres en... No, y mira, y ni la publicidad te engaña. O sea, sí te está diciendo, tengo bien poquito Dalmata. Sí, no, ya están muy tristes. Para que vean, en primera, pues, o sea, creo que el hasta acá, este, es el más respetable. Bueno, están muy tristes. Sí, está tristón. Pero en sabor tal vez sorprenden. O sea, hay que darle el beneficio... Recomiendo ponerlos en el refri, no en el congelador, en el refri. ¿Tu Gancito Gold estaba mejor presentado? ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, pero porque querían quedar bien con la nueva audiencia. Así es. Yo no lo prometí, Gold. O sea, cuando Ganso Gold cumple 25 años ya, hablamos. Exacto. A ver, Gaby, agarra el de en medio. No, este era el mío. Ok. Entonces ya, este, cambió, vamos probando. No, pues este era el mío. Checa, checa, tierra, dame aquí, cierra, toma para abrir. Acá, mira. A ver, ahí va. Está el relleno. Está el tiempo. Siento la fórmula muy cambiada, Manuel. Y digo, yo sé que diario es el comentario, pendejo, no sabe igual. No, pues no, desde que está este pinche etiquetado andas como tiro de esquina nomás viendo si le atinan al sabor. Ah, pues también cuánto estrés has tenido en tu vida que ya cambia el sabor que nos genera el pastel. Y deja de fumar, pendejo. No. Sí, Gaby lo aventó a la verga, güey. Lo aventó a la chingada. Se va a ir con una calificación muy baja, eh. Fíjate, porque siento que el sabor cambió para algo negativo, Manolo. Y cuando digo cambiar, o sea, no digo que tenía mucho sin probar el Tuenki Dalmat, yo creo que tenía como año y medio. Más o menos. Y siento que en este año y medio hubo estragos. Es que, ¿sabes qué? Aunque no se ha ido, aunque no se ha dejado de producir Tuenki Dalmat, la verdad es que tampoco ha tenido la accesibilidad constante que otros pastelitos de tiendas sí tienen, ¿no? Sí, no es un submaro. Este, lo que yo veo claramente, es que es un Tuenki de chocolate cubierto con chocolate blanco. Inserte su albur aquí. De hecho. Y, pues yo al ser un Tuenki Wondersista, de color chocolate, pues soy muy amante. Acepta que solo tragas Wonders por Wonders y la NBA. Porque juego básquetbol como Wonders. Wonders. Los últimos minutos. Ah, no, ese era banco, ¿verdad? No, ser fin. Ser fin. Patrocinio Fobaproa. Simón. Oye, o sea, tampoco es que me disgusta, más bien sabe muy diferente a... Sabe distinto, pero yo sí lo posicionaría como el mejor pastelito de tienda, de tienda Average, ¿no? De tienda promedio. A ver, hermano... Si es mejor que un ganso. Pero, ¿será que la temperatura nos está traicionando? ¿Qué? No. O sea, ¿a quién le pondría...? ¿A quién lo acercarías a ganso? Es superior. No, no. No sé, el gol está bien... O me vas a salir frutal. Gol está bien verga. Gansito gol. Episodiaso ese, güey. Gisitó mucho. No sé, Manolo. Mira. Describiendo. Siento un poquito como... Y digo, está raro porque siento un poco sabor a café. Como en el... O sea, porque obviamente lo primero que toca la lengua es como el relleno del pastelito. Es como chocolatoso. Pero también siento que hay como unos toques ahí lejanos como de un... Como del café... Digo, del chocolate amargo. Puede ser. Muy poquito. Muy, muy, muy poquito. O sea, el relleno de la crema. Ajá. En la crema. Y luego... Ya dicen que no, güey. ¿No? A Gaby dice que no. No. Y después... Siento... Siento muy... Esta parte que está alrededor... Sí se siente como... Como scotch brite. Es que es eso. También el tema del fluffy, de la esponjones, del panecillo. No podemos negar que cambió ya desde hace algunos años. Una manera de siempre de calificar un buen Twinkie es la panza sudada. Ajá. Entonces, cuando no trae panza sudada, quiere decir que ya es viejo el pan. Y en este caso... Panza crece. Pito desaparece. ¿No? Bien lo dice el primer episodio de Keyiko, Fortuna. Sí. Pero desde el inicio le recomendamos ley de vida, muchachos. Panza crece, pito desaparece. Pero pues yo, ¿qué les digo? ¿No? Yo entre nostalgia y también que soy chocolate blanquista, pues tengo que defender, tengo que cabildear a favor de Twinkie Dalmat. A ver, Manolo, entonces tienes que comprometerte con una calificación. ¿De Twinkie? Pues miren, nomás para este... No, Gaby se ve... Gaby, esta mordida representa un 3, un 2. Yo lo intenté, ¿eh? Dí una mordida chiquita y luego di otra mordida porque dije... A ver, no alcancé a dar el relleno en la primera. Dije, voy a dar otra mordida, le voy a dar la oportunidad. ¿Nel? Se ve triste. Los invito a ustedes dos a que le den una mordida sin el sabor del relleno porque eso... A ver, a ver, a ver. O sea, a mí... Mira, esto ya es casi sin relleno. A lo que voy es que lo único que le da sabor es el relleno porque además el pan está seco, no sabe a nada. A ver, qué horrible también. Está horrible es. Oye, no, no, no. Me agüita, digo, si de por sí 20, 21 es deprimente. Digo, sí parece como patita de perro, ¿no? Ya ves que se les hace como costrita. Pero no mames. El pan no sabía nada. No lo aventó. Digo, me lo va a comer. Prueba solo el pan y no sabía nada. Y luego el chocolate. Oye, ya chispas de chocolate como que las contaron. Eh, 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 eh. Qué obole. Mira. Primero rechacé. Neta, Manolo, no. Primero rechacé porque sabía diferente a lo que recordaba que sabe el... El Twinkie dálmata del 96 pensaba que sabía. Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Sí está bueno. Muy cabrón. No, sí está bueno, güey. Si les toca del día... Dame una mordida, pues, a ver. No, déjalo aparto para que no... Para que no haya este... José Luis Cobos. Lo que más me molesta de Manolo es que cierra el ojo mientras se lo come. No es cierto. No es cierto. Güey, sí está bueno. Velo, velo, no es cierto. No es cierto. Sabe muy bueno. Es que el único sabor es el relleno. Y el relleno sabe a chocolate de Abrash. Pero es que el relleno es parte del pastelillo. O sea, es parte... A ver, yo me voy a comprometer y voy a decir mi veredicto. No es lo mismo. Y obviamente ya dijimos las razones, las fórmulas cambian. Todo ese pedo, güey. No pueden tener las mismas cantidades de los mismos ingredientes. Lo sabemos. De inicio me insultó que fuera tan diferente. Pero dándole pegues a café... Dándole pegues a café... Me mamé todo este completo y genuinamente lo disfruté, güey. O sea, puedo decir que no es el Twinkie Dálmata que recordamos. Pero no es un mal pastelillo, güey. Y por lo tanto, le voy a dar un 7. ¿Siete, güey? ¿Ves que no es? ¿Ves? Yo también le doy 7. 7 es buena calificación, güey. 7 pasó. ¿Tú le piensas dar más que 7? A ver, man, no lo comprometen. 10. Yo le doy 7 porque creo que me tocó un buen pedazo. Pero sí necesito como... Va a sonar muy bien. ¿Vean más la peli para que le den 10? No. Un vaso de leche. Cruela de vida. Un vaso de leche con este pastelito podría subir un poco de leche. Leche nomás. Leche. Este cabrón joven. ¿De cuál? Entera. Ah, bueno, man. La pedo risa. ¿Tú, Gabriela? No, Gabriela, si se va a ir de a dos. Es que están... De compas, de compas. De compas, se lo digo. Sí, de compas, dinos. Sin exagerar. De compas, lo que tú crees. Es que... No me lo... O sea, no me comería eso más que tuviera hambre, mucha hambre y es lo único que hay. Yo traigo hambre, yo traigo. Yo traigo hambre también. No desayuné para grabar este pinche quellico. O sea, es un mes, es un dos, güey. Ok, dos. Está bien. Entonces, de la jueza de hierro, pues, esperaba un dos. De hecho, yo esperaba a lo mucho tres. A ver, sumamos dos, siete, nueve, diez, diecinueve. Siete, y es un siete súper aceptable. Siete, dieciséis, entre cuatro. Veintiséis, no, a ver, ¿cuántos? Veintiséis de calificación. Es doce y catorce son doce. Nos vamos a promediar como si fuera clavados en olimpiadas. Por eso, veintiséis entre cuatro. Diez, siete, siete. Seis. Casi siete. Casi siete. Me pedo. Hice lo que pude, Wander. Siete. ¿Sí te quedas con tus diez? ¿Es en serio? Sí, no, yo me quedo con diez. ¿Cuánto le pusiste al gancito? A Gold creo que le puse ocho o siete. O sea, ¿tú consideras que este está mejor? Yo creo que este es el mejor pastelillo de tiendita. Ah, qué verga, fíjate. No, pues habrá que probarlo. Yo sigo en mi siete y la neta, sin pedos, lo compraría en tienda. O sea, no es... Más bien, ¿sabes qué siento que afectó el desempeño de estos pastelitos en específico? Que estuvieran al tiempo. Tal vez un frío, si me hubiera subido a un ochocito. Entonces, si le meten a refri, sube a ocho. Sin duda. Pero, Manolo, algo más que quieras argumentar. Pues lo importante es que vayan por un pastelito, se den ese gustito y nos escriban. Pongan en los comentarios ustedes cuánto le pondrían a Tengu y Dálmata, por qué no, por qué sí. Vi alguna encuesta en que usuarios en Twitter, de manera muy agresiva, decían que el debate estaba entre Chocotorro y Dálmata. Siendo yo alguien que no ve mal al Chocotorro, creo que Dálmata juega en otra liga. Yo veo terrible al Chocotorro, que chinga su madre. Pronto, también les traemos. Vamos a hacer el versus, Dálmata versus Chocotorro. Banda, cuídense mucho. Recuerden, hagan puto ejercicio, por el amor de Dios. Coman bien. Un pinche día, algo, algo. Bajar escaleras, lo que ustedes quieran. Algo. Ya después se amarranan con un chingo de... Pero, cuídense mucho, Manolito. Este despierte de la raza. Besos, abrazos. No es un 10. Muchísimas gracias a la jueza de hierro que dice que no es un 10. Gracias a la segunda cámara, tierrita, que estuvo por acá con nosotros. Cuídense mucho. Recuerden, tengan un excelente fin de semana. Pásenla suave. Y, por supuesto, por el lado. Yeah. un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.